Y ya está. Ay, no, mierda, está aquí. Vale, Empty Funk, vamos a ver. A ver, ¿cómo te manejas? Gato Funky Studios. Vamos a chequear el canal, que es algo que me gusta hacer. Para ver cuántas canciones tienes. Y qué sé. Los pedardos que te fumas al día. Todo, ¿sabes? Vale. 10 temillas. Bueno, de esto, por lo menos. Bueno, supongo que es todo tuyo. Me rayo un poco que Gato Funky no es exactamente... ¿Eres tú o no eres tú? ¿Sabes? Me rayo un poco. Es mi sello, pero es tu propio sello. No sé, es raro que esto no sea exactamente lo mismo que tu nombre. Quizás se puede despistar un poco. Yo personalmente me pondría Empty Funk de canal y Empty Funk en el título. Pero bueno. Yo, ¿eh? No... Cada uno... Mi productor. Vale, lo vemos. Va. Listo, 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 listo. Gato Funkis. ¿El problema no eres tú? Pues, ¿quién es el problema? ¿Quién es el problema realmente? Si no sé yo. Alguien será el problema. Lo pienso igual, pero de vueltas. A nivel de marketing... Mira que yo no soy ningún experto. Pero dudo que eso no sea conveniente. Que no se le frente a quien dispara. Aunque llegue el dolor fuerte en la mañana. Yo me lo pensaría de cambiar. Que no hay ventana. Siento una voz fuerte. Sale del vientre. Reclama con rabia. Nunca se calla. Me estoy saboteando. Compruebe llama. O gato production. O sea, si te quieres poner gato siamés production de nombre. Pues también póntelo, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Y me pondría empty funk. Y ya está. Oye, os preguntaría quizá. ¿De dónde sale vuestro nickname? Si lo queréis explicar. Yo creo que está guay. Saber un poco... O sea, a veces habrá gente que dirá. Bueno, yo qué sé. Me pensé muchos nombres inventados sin ningún sentido. Y pues empty funk me moló mucho. Y lo puse. Pero quizá tenía algo de historia. Tenía algún sentido. Yo qué sé, ¿sabes? Si tenéis. Ya que hemos comentado eso del canal. Y bueno, todos los que estéis. Si tenéis alguna... Historieta o algo que tenga significado, sentido, explicarlo. Que los medios crecen cuando no hay nada. Aún me aculpa culpando nada. De cuando pendejo yo no volaba. Tus feruros pierden la angustia y no que guste ser así. O sea, como ellos quieren, pero a nadie intento complacer. Uuuu. Nadie vive como tú. Uuuu. 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 La mente repose. La mente repose. La calma sal ya no se regala. El miedo crece. No queda nada. La mente repose. La mente repose. Mira mañana quizá no hay nada. Mira mañana no quito. No. Y criticando si no hay conmigo baila. No todos somos culpables. Más raro, ¿eh? Hay algún agudo que para mí es demasiado, la verdad. Llega muy, 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 muy arriba. Pero el tema está guay. Es raro, es diferente. Es como rap, pero también tiene este rollo así psicodélico un poco. También el videoclip ayuda a darle ese toque. No sé cómo definiría realmente esto. Es que este pedido es como el, ¿eh? Sí, 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 sí. La mente repose. La mente criticando si no hay conmigo baila. No todos somos culpables de andar tan crazy. Nadie vive como tú. Es raro, ¿eh? Pero... La mente criticando si no hay conmigo baila. No todos somos culpables de andar tan crazy. Nadie vive como tú. Vale. Es muy... Muy flashero, como dirían en Argentina. Muy flashero. Yo qué sé. Está guay, en verdad, tío. Llamas. No sé cómo definir esta parte. Porque es como rap, pero también... No sé, como... Es raro, tío. Es psicodélico, tío. Es esquizofrénico. No sé, ¿eh? No sé, quizá hay alguna parte que es como demasiado agudo. Pero también es un poco el rollo, así que... Pues yo qué sé. La letra, sinceramente, ni me enteré. Ni me enteré, chavalote. No sé prácticamente ni... O sea, nada. Pero... Está duro, tío. Oye... Cámbiate el nombre, tío. Lo siento por abrirte los ojos. Bueno, lo siento, no. De nada. Pero esto... Lía mucho, tío. A nivel de marketing... ¿Y por qué el gato funky? Es que si te llamaras el gato funky, tendría mucho flow. Pero... Claro, te llamas el gato funky. Y luego, empty funk. Punk. Es todo punk. Pero... No sé, tío. Es que además, si fuera el sello de otro... Y tú haces parte de su sello... Pues... Estaría bien. Pero siendo tú mismo... No lo sé, tío. Yo le daría una vuelta. No sé. Pero bueno, oye... Un placer haber reaccionado a tu tema. Y si subes algún otro, pues... Pásalo, tío. Pero son todos así como tan... Psicodélicos, tío. Porque es verdad que ha sido... Ha sido... Toda una experiencia tu tema, ¿eh? La verdad. La me ha dado la, hermano. ¿Qué onda la loca, güan? No, hermano. Brígido, güan. Una noche es cara o friante. Chielos dos encerrados. Tú... Te tratabas. Eres mi shorty, mi lady, mi dama. Sabes que era baby. Se prenden llamas. Ella te dan ángeles. Yo vuelo sin alas. Camino de black. Esperando tu llamada. La noche es el que te preco, ¿vale? Y claro, es raro que... Tú... No es tu presentación. Porque tampoco estás presentando, pero... Mi primer... Mi primer acercamiento a tu música ha sido muy esquizofrénico, ¿sabes? Pero ahora estoy escuchando este y veo que va de otro lado yo también, ¿sabes? O sea, qué bien. O sea, es un tema... Pues eso. Para volverte un poco loquete. Pero el resto... No son tan así, ¿no? Bueno, si tenés más música, pues ya sabes, pásala.